Pero ahora está con el móvil, Nadia Fumeiro, te vemos, te escuchamos. Muchas gracias, Coco. Así es, estamos en Cinemateca, vamos a hablar de cine, de un festival que se viene. Voy a saludar a Camila de los Santos. ¿Cómo te va? Bienvenida a desayuno. Buen día, muchas gracias. Gracias a ustedes por venir acá. Contanos de qué se trata DiverCine. Bueno, DiverCine es un festival que este año arranca la edición número 32, es el festival de cine infantil más antiguo de Latinoamérica. y arranca este año, igual que el año pasado, durante todo agosto para celebrar el mes de las niñas y los niños con historias de todo el mundo, con películas y contenidos cortos de un montón de países. ¿Y qué actividades tiene? Además de las funciones, que son en un montón de salas y también hay talleres, van a haber tres talleres que son con entrada gratuita. Hay uno que es de animación, para aprender a diseñar un personaje y hacerlo mover. Hay otro que es de foley, que es la técnica que se usa para recrear sonidos en cine y entonces los niños y las niñas que participen van a poder aprender a hacer sonidos. Y hay otro que es de realización, para hacer un cortometraje a partir de sombras. Hay algo que está muy bueno, que conversábamos antes de la nota, y es que además de lo que se va a ver en las salas, también van a recorrer mucho el interior del país. Sí, DiverCine siempre ha ido a un montón de ciudades. El año pasado llegamos a más de 5.000 niños y niñas, este año esperamos que llegara más. Y sí, vamos a un montón de ciudades. DiverCine llega a través del Ministerio de Educación y Cultura a un montón de escuelas o de funciones que invitan a las escuelas, por ejemplo, de teatros o cines de las localidades. Contame un poco, porque hay una apertura muy especial con un conocido de nuestra casa, un amigo de la casa que participa, ¿puede ser? Es así, vamos a arrancar, este sábado empieza, damos la apertura del festival con Anina, Anina la película uruguaya, este año cumple 10 años, y decidimos que había que hacerle un cumpleaños. Entonces vamos a poner guirnaldas, va a haber una torta de cumpleaños, y celebramos los 10 años de Anina, que tiene la participación de Montelongo. No me digas. Porque Montelongo, Marcel Kroiglian, hizo las voces de dos personas que hacen a Anina. Es un cantor que se sube al ómnibus de Anina y canta una canción que se llama Bolero Sideral, y además es un almacenero. También el que atiende a Anina en el almacén es la voz de Marcel. En todas las canchas, Montelongo, ¿eh? ¿Qué cosa? Y tiene gran experiencia en cine también, así que es así. Es uno de nuestros actores del cine nacional, también. Contame, Camila, todos aquellos que están mirando ahora la nota y se interesan en saber, bueno, dónde van a ser las actividades. ¿Tienen alguna web donde se pueda entrar y ver un poco más detallado todo? Sí, las funciones en Montevideo van a ser todos los sábados y domingos, acá en Cinemateca, a las 4 de la tarde, y también en el Centro Cultural de España y en un montón de salas por los barrios. Toda esa información la encuentran en la web de DiverCine, que es diversine.com.uy, o en nuestro Instagram, que es Festival DiverCine. Y qué importante también para los niños poder tomar contacto con el mundo del cine y esos talleres que contabas y actividades que no son comunes que puedan hacer. Sí, la propuesta de DiverCine es acercar historias de niños y de niñas, principalmente de todo el mundo. Vamos a tener películas y contenidos de India, Taiwán, Francia, Brasil, México, Colombia, Argentina, de muchísimos países, y la idea es venir a ver historias de otros países, pero que comparten, que sabemos que le van a gustar y entretener a los niños y las niñas de esa edad. Porque en realidad la programación de DiverCine está dividida en bloques por edades. Entonces hay un bloque que es de 4 a 6, otro de 7 a 9 años y otro de 10 a 12 años. Entonces cuando entren a la web van a ver que pueden elegir, según los niños y niñas que vayan a venir, cuál es el bloque y qué programación les puede interesar más dentro de todo lo que hay para mirar. Buenísimo. Muchísimas gracias por estos minutos. Te felicito por la iniciativa y ojalá que la gente acompañe. Bueno, muchísimas gracias y las y los esperamos que vengan a participar de DiverCine y a acercarse un poquito al mundo a través de estas historias. Ahí teníamos a Camila de los Santos contándonos todos los detalles sobre DiverCine. Quedan todos invitados. Impecable. No para Montelongo. Qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo. Pero es un fenómeno.